Con el objetivo de conservar la biodiversidad, el Marena en el Departamento de Granada llevó a cabo el lanzamiento de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de los Incendios Forestales y Agropecuarios en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Nosotros hemos reducido en el año 2020 20% de reducción de incendios forestales. Estamos preparados, organizados desde ya con las brigadas, con 14 brigadas de prevención de incendios forestales donde ya están capacitados y listo, espera, Dios mediante no tengamos incendios. Este plan que se ha hecho hoy lo miro muy bueno porque se está incluyendo más a las comunidades porque son las comunidades que hay que capacitarlas y a los campesinos para que trabajemos organizadamente. Hoy fue algo muy importante. Nuestra población, nuestras comunidades de estos alrededores están claritas de la importancia que tiene este relanzamiento. Sabemos que tenemos que proteger, es un área protegida, San Juan de Mombacho y nuestra gente, la gente que está participando va totalmente clara de que hay que proteger nuestra naturaleza. Participaron observadores ambientales, brigadistas voluntarios, alcaldía municipal, instituciones, ejército de Nicaragua, policía nacional, movimiento ambientalista guardabarranco y familias protagonistas. Oficina de comunicación Marena.